¡Suscríbete al canal! Fuimos a la conferencia de prensa donde, muy a manera del Estado, presentaron el evento. Con ustedes, la hermosa, Edith González y el primer actor, Juan Ferral. Muy a manera del Estado. Sin embargo, en la conferencia estuvo presente Álvaro Domingo. No les puedo negar, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Este evento trae a Plácido Domingo como el máximo exponente de la ópera de todos los tiempos en una presentación que será recordada por todos los amantes de este género y que no pueden perderse aquellos que buscan toda clase de experiencias. Aparte de la gobernadora del Estado, estuvo presente la Orquesta de Yucatán, que acompañará al tenor en el evento a realizarse el sábado 4 de octubre. Y nos dieron una demostración. Entre la prensa no podemos negar que este evento sale de lo cotidiano por el lugar, la forma y el significado cultural que tiene. En Dixo y Prodigy MSN les estaremos dando los datos para que estén al pendiente. Lo que podemos decir es que en efecto será memorable e irrepetible. Y vale la pena por todo el esfuerzo que se hacen traer a tales estrellas y de tal altura a nuestro país. En este magno concierto, el tenor cantará algunas piezas del compositor mexicano Armando Manzanero, quien lo acompañará en el piano el día del evento. En la conferencia, aparte del señor Manzanero, estuvo la gobernadora Ivonne Araceli Ortega, dándolos por menores de este concierto. Sin lugar a dudas, el evento del año en cuanto a cultura se refiere. Y se puede aprovechar para ver las maravillas naturales del lugar, ya que se tendrá como principal vista las construcciones de Chichen Itza. Si requieres más información sobre el artista, visita la página oficial del tenor en www.placidodomingo.com y mantente al tanto de Dixo y Prodigy MSN para saber los detalles de este concierto. www.placidodomingo.com www.placidodomingo.com www.placidodomingo.com